¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡No quiero ya! ¡No! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Suscríbete! ¡Llegamos! ¡Fuerte, macho! ¡Venga! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Venga! 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 ¡Dalí! ¡Dalí! ¡Gracias! 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 ¡Este puto palo! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Corriente! 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 ¡Dórico! ¡Esa es su mi invierno! ¡Que hay que ir al balde! ¡Ja ja! ¡Venga, teníamos! ¡Venga, teníamos mucho! ¡Venga! Ahí va. Otra, otra. Vamos, y funciona el pito. ¡Todo el taquito! ¿Qué te dijo? 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 ¿Qué te dijo?